El día del cumpleaños de Claranaí, el 12 de agosto de este año, plantamos en el jardín de adelante de la casa un ginkgo biloba, que es conocido como el árbol de la vida, siendo uno de los más antiguos que se conoce. Hoy, continuando con esta forma de sembrar vida, aquí donde hubo tanta, e intentaron borrarla, plantamos otro árbol. En este mismo sitio se encontraba un limonero. A su lado cayó Diana Esmeralda Terucci, tratando de escapar del fuego cruzado de los militares, llevando en sus brazos a la pequeña Claranaí, a quien protege con su cuerpo cayendo sobre ella, salvándole así la vida en medio de ese infierno. Después, sabemos, uno de los asesinos saca a la niña y la pone en el asiento del coche del general. Ahora, le vamos a pedir nuevamente a nuestras madres y abuelas, a Chicha, a Elsa y a Mirta, que descubran este limonero, que seguramente seguirá creciendo y buscando con sus raíces las nutrientes de la sangre de nuestros valientes y queridos compañeros que aquí cayeron. Gracias. 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 Gracias.